buenas noches amigas y amigos que noche espectacular despejadas calorcito bueno vieron que les dije vi por ahí gente que me preguntó me parece que hubo alguna confusión porque hubo gente que me estuvo preguntando qué pasa con las tormentas de noche yo creo que estuvieron mirando algo mal aunque vi gente del rubro poniendo avisos de tormenta para para la noche la verdad que yo no vi nada y bueno la prueba está acá no en definitiva nada de eso pasó bueno mañana atente al lupo mañana vamos a tener una jornada donde vamos a rondar los 30 grados de temperatura soleado lindo contra la costa del río la plata alguna nubosidad algún cirro esa nube de altura como les dije velo de novia que le llamo yo que deja pasar el sol deja pasar este absolutamente toda la claridad pero que si uno la mira qué lindo perro este hola tito pero que si uno la mira ve el cielo como grisáceo verdad bueno eso lo que vamos a tener mañana hasta ojo porque esa nube dejan pasar absolutamente toda la radiación de hecho la mayoría de las nubes dejan pasar la radiación por eso la gente cuando va a la playa los días nublados se recontra requema dice que raro si no hace no había sol no fue el sol estaba solo que tú no lo veías entonces atento porque mañana jornada súper calurosa divina después de la tarde calculo después el mediodía calculo que sobre las tres de la tarde muy muy rápidamente va a ingresar nos va a invadir nos va a impactar un sistema de lluvias y tormentas fuerte potente seguramente va a traer granizo va a traer viento y va a tener grandes acumulados para la tarde entra por el suroeste rápidamente llega a montevideo y a medida que avancen las horas después en la tarde noche se traslada hacia el centro y norte del país va a atravesar todo el país y después lamentablemente se va a quedar el día martes durmiendo sobre el norte de nuestro territorio y acá en el sur va a despejar producto de un sistema frío que trae viento eso no quiere decir que va a bajar mucho la temperatura no quiere decir que va a ser frío recuerden que hay como dos universos uno en altura a 10.000 metros donde pasan cosas muy diferentes a las que pasan en superficie nosotros sufrimos las consecuencias del de altura pero vivimos en el de la superficie terrestre que quiere decir eso que a veces hay viento el famoso viento cruzado a veces hay viento con una dirección y sentido y velocidad sobre sobre la superficie de la tierra y más arriba pasan otras cosas no voy a poner una clase de meteorología ahora pero en definitiva lo que les quiero decir es de que mañana ingresa a ese frente frío no quiere decir que va a bajar la temperatura bueno gente atentos lo más importante mañana las actualizaciones compartan este vídeo inviten a la gente a sumarse a este grupo es muy importante estar prevenidos así que bueno nada cuento con ustedes vamos que tengan una linda noche recuerden que los espero también en arroba tarot pinare para tu mejor tirada lectura de tarot atentos porque mañana puede llegar a complicarse ya están avisados que tengan un regio descanso nos encontramos mañana chao chao